No, con ese mismo lo cortás, ya ahora estás filmando. Yo el otro lo toqué con este, corté. Bueno, está bien, esperemos que se haya quedado, si no te reviento. ¡Hola! Soy Deins. Estamos acá con Ren, Seth y Micala. ¿Micala? Micala. Esto es como sacar paño. Es un bonus track este. Y vamos a hacer un bonus track acá en el coche. Que ha pedido de Deins. Que no sabía, que no sabís vos. Estamos en el coche, viajando. Y estamos yendo a Los Sabios a comer. Mucho y muy barato. Un flan de coco. ¡Flan de coco! Riquísimo. Y bueno, esto es un regalito, un bonus track. No lo tuvimos allá. Ahora vamos a ver cómo sale arriba del auto. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Para la cara. Talía un travesti el baúl. Esto era un bajo. ¡Eh, eh, eh!